... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es un problema de geriatría en concreto, hoy vamos a hablar de la alimentación geriátrica, es esa alimentación que se les da a las personas de la tercera edad como medida preventiva o como tratamiento adecuado a su situación digestiva en concreto. Hoy vamos a hablar de estos temas de nutrición geriátrica con una gran conocedora, se trata de doña Laura Barroso Pascual, es una especialista en geriatría y con ella vamos a hablar de ese tema tan interesante. Como siempre vamos a empezar con estas noticias médicas que hoy he seleccionado para ustedes, que creo son interesantes por conocimiento de lo que se hace en otras partes del mundo. Comenzamos. Misteriosa enfermedad parecida a la polio en Estados Unidos. Los médicos han obtenido información sobre una misteriosa enfermedad parecida a la polio que afectó a docenas de niños estadounidenses. Su causa exacta sigue siendo desconocida según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Al menos 120 niños de 34 estados han enfermado de la llamada mielitis flácida aguda. Es una enfermedad que es de comienzo súbito y también parálisis o debilidad por lo menos en una o más extremidades. Dichos casos aumentaron significativamente durante un brote nacional del enterovirus D68. Es un virus de la misma familia que la polio, según informan unos investigadores de una prestigiosa revista. Pero los médicos, eso sí, no han podido encontrar rastros del virus en las muestras del líquido céfalo-raquidio tomadas de los niños con este tipo de debilidad o parálisis muscular. Lo que sí que han encontrado los investigadores es restos de este virus en muestras de moco, heces o sangre en 15 de los 45 niños de California con mielitis flácida. Poquísimos de esos niños recuperaron su fuerza del todo, dado que estos virus se propagan mediante el tacto. Los padres pueden enseñarles a lavarse las manos con frecuencia y a evitar contacto con niños enfermos. Beneficios de la convivencia. Vivir juntos o casarse ofrece a los adultos jóvenes, sobre todo a las mujeres, una mejora en la salud emocional. Así lo demuestra un estudio reciente publicado el 3 de diciembre en una prestigiosa revista psicológica. Está realizado por Claire Camp, profesora de Ciencias Humanas de la Universidad de Ohio. El estudio consiste en encuestas de 8.700 estadounidenses nacidos entre 1980 y 1984. Todos han sido entrevistados cada dos años entre el 2000 y el 2010. Los autores encontraron que las mujeres jóvenes solteras experimentaban un aumento similar en la salud emocional si se mudaban con alguien y si se casaban por primera vez. En los hombres, el matrimonio pareció ser la clave para mejorar su salud emocional. La tercera edad es esa parte del sector de población que está aumentando más en el mundo. En España, en concreto, más del 14% tienen más de 65 años y se espera que hacia el 2020 aproximadamente esa población supere el 16%. Esa posibilidad de salud, esa posibilidad de mejorar para llegar a buen término, con buena salud, tiene una gran importancia en lo que llamamos la alimentación. Para ello, hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación con los problemas geriátricos. En concreto, tenemos hoy con nosotros una gran profesional y conocedora de este tema. Se trata de la doctora Laura Barroso Pascual. Es especialista en geriatría y a la vez es máster de investigación sociosanitaria. Con ella vamos a hablar de cuáles son las indicaciones mejores para llegar a un buen final de vida por medio de la alimentación. Doña Laura, ¿me permite usted que la tute? Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Laura, porque esto me facilita que me pueda dirigir con más libertad a ti. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque la última edad de los 75 a los 85, que es cuando se considera la edad real de envejecimiento, ya cuando uno ya es adulto, ya mayor. Uno de los problemas más cotidianos que hay es el tipo de alimentación que puede dar beneficio y no perjuicio en un final de la vida. Y en ese punto creo que eres gran conocedora. ¿Qué crees tú que el adulto mayor pierde? ¿Qué es lo que le determina que pierda conforme avanza en la edad? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y encantada de estar aquí. Verás, a mí me gustaría empezar distinguiendo entre lo que es alimentación y lo que es nutrición, claro, porque muchas veces se confunde. Alimentación es todo lo que ingresamos en el cuerpo y puede ser muy variada, puede ser monótona, puede ser sólida, líquida, es todo lo que entra por la boca. Sin embargo, nutrición ya son una serie de procesos bioquímicos que es lo que hace nuestro organismo para eso que le hemos dado, convertirlo en nutrientes y de ellos servirse para seguir creciendo, seguir funcionando. Entonces, bueno, pues la alimentación debe ser variada, claro, tenemos que tomar alimentos variados, de todo, como decía un grande cobián, de todo, pero moderadamente. Correcto, siempre las moderaciones están abiertas. Efectivamente. Y luego después nuestro organismo, porque claro, la alimentación la hacemos nosotros, pero luego nuestro organismo es el que se encarga de los procesos de nutrición. Bueno, pues es muy importante, claro, es muy importante. Entonces hay que ver realmente esta diferencia que estás dando y está muy clara con respecto a los distintos alimentos que pueden entrar, porque uno, dices que tiene una función y otra otros. Claro, claro. Los dos son necesarios, ¿verdad, Laura? Claro, efectivamente. Los dos son necesarios por igual, para dar un bienestar y salud. Es necesario que nosotros aportemos a nuestro organismo cosas de calidad y cosas variadas y que nuestro organismo esté sano para poder hacer todos esos procesos biológicos con esos alimentos que le aportamos. Entonces, bueno, pues es muy importante, sobre todo en la vejez, porque la vejez tiene características particulares y en concreto en el tema de la alimentación, pues la composición de todos los órganos del cuerpo varía con la vejez. Sí, esa es mi pregunta, realmente. Claro. ¿Qué cambios degenerativos o qué se producía con la pérdida de la salud con respecto a la edad? Pues al pasar el tiempo, al pasar los años, todos los órganos y sistemas de nuestro organismo van cambiando. En general, pues por generalizar, vamos a decir que va disminuyendo todo. Va disminuyendo la función de los órganos, va disminuyendo el número de células. Entonces, bueno, pues no solamente cambian los órganos y los sistemas, sino que también cambia su forma de funcionar. Y su función, pues también se va, en general, enlenteciendo. También tenemos, por ejemplo, los órganos de los sentidos, la vista, el gusto, que son muy importantes a la hora de comer, a la hora de alimentarse y de nutrirse. Y también, pues empieza a haber, pues, de fitit visuales, empieza a haber también la masticación y la dentadura, que es muy importante para poder formar el bolo alimenticio, para poder deglutir bien y no tener problemas luego, en que esa alimentación llegue bien al estómago, pues es muy importante. O sea, que existen cambios físicos en cuanto a la musculatura, a todas las estructuras, como dices, pero también existen sensitivos en ese punto, ¿no? Claro que sí. Se pierde la vista, dices. Se pierde un poquito de vista, se pierde un poquito de gusto también, normalmente la dentadura no está perfecta. Entonces, con todo eso, pues hay que batallar y seguir consiguiendo una buena nutrición. Y, bueno, pues, en general, por ejemplo, en cuanto a metabolismo, pues también se tiende un poquito a la diabetes, porque la glucosa ya se tolera peor. En cuanto a cardiovascular, pues hay que tener también muy en cuenta determinadas enfermedades que además son factores de riesgo para muchas otras cosas después, pues como son, por ejemplo, la hipertensión arterial, que también en la persona mayor, pues aumenta muchísimo la hipertensión. Y eso, lógicamente, hay que tener una perspectiva desde el punto de vista nutricional, ya no solo de no perjudicar, sino poder incluso utilizar estas técnicas de alimentación para poder prevenir y para incluso tratamiento determinado de distintas dolencias, ¿no? Claro, claro, porque además la alimentación en una persona normal tiene que ser adecuada. La alimentación, como casi todo, tiene que ser individualizada. Ya para cada persona hay que tratar de darle a esa persona individualizadamente lo mejor. Entonces, la persona puede estar sana y necesitar simplemente una nutrición y una alimentación equilibrada y bien, pero luego puede tener determinadas enfermedades con las que hay que contar, sobre todo cuando uno ya va siendo mayor y no solamente se tiene una, sino que se tienen unas poquitas, una variedad, y con eso contar para ver qué tipo de alimentos se le dan y de qué manera se le dan. Entonces, ¿qué tipo de necesidades en concreto tiene el adulto mayor como carenciales? ¿Qué necesidades tiene de reposición dentro de la alimentación, como puede ser la energética o nutrientes en su caso? Pues en concreto, para una persona mayor, sana, pues lo primero que tendríamos es que mirar a ver qué energía gasta a lo largo del día, para ver qué energía hay que darle para que sea más o menos equivalente, para que ni engorde ni adelgace. Bueno, para eso hay fórmulas que calculan el gasto energético y ahí habría que aportar una determinada energía individualizada para esa persona. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, esa alimentación tiene que llevar una serie de nutrientes equilibradamente. Eso no basamos en una necesidad de proteínas, por ejemplo, porque habría una necesidad de proteínas también, ¿no? Esa energía hay que administrarla en forma de, por un lado, hidratos de carbono, por otro lado, proteínas, por otro lado, grasas, y por otro lado, vitaminas y minerales, que serían un poco los cuatro grandes grupos de nutrientes que podemos tener. Habría que asociar a esto, ¿no? Porque tengo entendido que, sobre todo, la tercera edad, vamos a decirla así, yo suelo decirlo a los adultos mayores, denomino yo, porque es un término un poquito más suave, que pasa que hiere menos que eso de la tercera edad, porque como no sabemos cuántas edades hay, no sabemos si puede llegar hasta la décima. Laura, en este caso, yo creo que hay una carencia genial a beber agua, ¿no? Hay una necesidad especial, ¿verdad?, a los mayores de, esto quiero que insista sobre la necesidad. Es muy importante, porque una de las características del envejecimiento es que se pierde la sensación de sed, y entonces, claro, uno no se da cuenta de que tiene que beber, porque no tiene sed, pero, sin embargo, sigue necesitándolo. Entonces, habría que decirle a las personas mayores que sean conscientes de eso, y que sin sed que beban, que se aporten esa agua necesaria, que vienen a ser litro y medio, dos litros todos los días. O sea, lo aconsejable, a partir de una determinada, estábamos hablando que la edad de vejez ya se consideraba de los 75 hacia los 85 años, ¿no? Es cuando ya se considera vejez, en término médico. Ahí, ¿tú aconsejarías, entonces, en concreto, lo digo para que lo tomen como norma, que valga como un consejo? Que beban sin sed, es un consejo. Una cantidad de... Porque se pierde la sensación de sed, y, sin embargo, el agua sigue siendo necesaria. Entonces, ellos deben, pues, con un horario, repartir a lo largo del día una serie de vasitos de agua e irlos tomando, aunque no tengan sed. Como parte de medicación. Podría tomarse, porque en realidad es una necesidad para la salud. Y aquí no hacemos otra cosa más que aconsejar qué es lo mejor para su salud. Entonces, vamos a dejar muy claro lo del agua también, además de los distintos nutrientes que ha denominado, que, lógicamente, eso para cada paciente, para cada paciente, en este caso, habría que individualizar. Claro, el agua también se debe individualizar, porque, claro, no es lo mismo estar en verano que estar en invierno. Una persona que suda mucho, que otra persona que no. Una persona que tiende a hacer mucha diuresis, que otra persona que no. Pero, bueno, en general, litro y medio de agua le viene bien a todo el mundo, porque no se trata ni de pasarse ni de quedarse corto, porque es tan malo lo uno como lo otro. Tan malo es tomar demasiada agua como tomar poca y deshidratarse. Pero de litro y medio a dos litros es aconsejable. Sí, es una cantidad que le hace bien a todo el mundo. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una buena guía alimentaria para el adulto mayor? Pues, mira, hay lo que llamamos las pirámides alimenticias, que ahí están distribuidos todos los nutrientes en forma de pirámide, de forma que arriba está el que a lo mejor es más importante y hay que tomarlo más veces al día, y abajo están los que ya no se necesita tanto. Pero, en general, pues serían, primero, alimentos con función plástica. Aquí en los alimentos con función plástica podríamos tener... ¿A qué te requieres en ese caso? Sí, función generadora de tejidos, que son importantes para las personas mayores. Sí, 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 generadora y regeneradora, porque, claro, la persona mayor ya hace mucho catabolismo, ya destruye mucho tejido y le cuesta mucho regenerar. Entonces, con la alimentación le podemos ayudar dándoles alimentos con capacidad regeneradora. Y estas son las proteínas, las proteínas, todos los alimentos proteicos. Se pueden dar incluso suplementos proteicos a las personas mayores que lo necesiten. Pero con la proteína también hay que tener cuidado. Está el otro polo de la proteína, que por un lado es buena, pero por otro lado no hay que pasarse, porque, por ejemplo, a los enfermos de riñón no les conviene tomar demasiada proteína. Eso es muy interesante que insistas. Porque sabes que hay determinados mayores que insisten en que lo único que quieren es un filete, una cosa de estas, y viene mejor casi tomar otro tipo de alimentación que sea más, no abusando de esas proteínas. Claro, por eso hablábamos un poco de individualizar, que hay que conocer un poco las características de cada persona, porque, bueno, en general, hablando de la persona mayor, pues interesa por la vejez, que la dieta lleve un poquito más de proteínas que la que lleva el adulto joven. Pero, sin embargo, si esa persona mayor está enfermada del riñón, tiene ya un cierto grado de insuficiencia renal, pues entonces ya no. Ya la proteína hay incluso que ponerla un poquito por debajo de las necesidades generales, habituales. Esos serían los alimentos de función. El pescado y el pollo, todo eso dentro de la función plástica. Las proteínas están fundamentalmente en la carne, tanto la carne roja como la carne de ave, pollo, pavo, están también en el pescado, el pescado está también en la leche y está también en el huevo. El huevo tiene, además, en la clara, la ovoalbúmina, que es una proteína que no la podemos obtener de ninguna otra forma. Más que del huevo. No solamente de la clara del huevo. Es de la única manera que nuestro cuerpo la puede obtener para nutrirse. Entonces, es importante tomar huevos, que también hay gente que tiene mucho miedo a tomar huevos y dicen que les sienta mal, que tienen el colesterol alto, que no los pueden tomar. Esto yo creo que hay una vertiente general en la cual se piensa que no se deben de comer muchos huevos. Porque no sé por qué los huevos los colocan en el hígado siempre. Siempre que piensan que han comido dos huevos o tres huevos. Yo ya es que hoy he comido un huevo y ya tengo muy alto colesterol. Y últimamente también con el colesterol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y realmente es francamente bueno. Hay que insistir en que es un producto, como muy bien has dicho, primero una proteína. Por lo menos uno o dos a la semana sí que hay que tomar. De gran calidad, con lo cual, por lo menos insistir en las claras. Y claro, uno le puede quitar la yema, que es donde va el colesterol, y comerse solo la clara, que ahí no hay nada de colesterol y es sanísimo comer solamente la clara. Se pueden hacer tortillas solo de clara. Claro, claro. De hecho, ahora en el mercado he visto que venden claras solo, separadas. Sí, claro, ya se venden en el mercado. Sí, efectivamente he visto que se venden separadas para que ya no tengan la disculpa esa de no poder tomar tortilla. Claro, lo mismo ocurre con la leche, por ejemplo, que la acabamos de mencionar, pues hombre, la leche... Sí, la leche, lo que te iba a insistir, la leche cómo funciona, el nivel plástico, qué cualidad, qué calidad tiene de... Pues hombre, la leche son proteínas. Y luego, lo que pasa es que la leche, ahora a las personas mayores y a muchas otras personas se les recomienda tomarla desnatada. Pero en el proceso de hacer a la leche desnatada, evidentemente le quitan la grasa. Y entonces le quitan también todas las vitaminas que van con la grasa, las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Todas esas vitaminas que son liposolubles, al extraer la grasa de la leche... ...que se disuelven en la grasa, que están ahí en la grasa. Pues al quitarle la grasa a la leche, se las llevan. Entonces, digamos que la leche desnatada, por un lado, es más sana, claro, evidentemente, porque no tiene grasa, pero le faltan esas vitaminas. Entonces yo también estoy viendo en el mercado ahora que están empezando a hacer leche desnatada con vitaminas. Le añaden las vitaminas liposolubles a la leche. Y preparados, que semejan leche, que lo único... ...que asocian un producto derivado de la leche con múltiples vitaminas, incluso aceite oleico, vamos, ácido oleico en concreto. Para que sea más sano y para que cubra más necesidades. Hemos hablado de... ...que se quede corto. Está comentando acerca de la alimentación, de características plásticas, que es por las que hemos comenzado. Pero también hay otro tipo de alimentaciones, son aquellas que se sirven para dar la energía, ¿no? Entonces... Efectivamente. Ahí yo creo que se pueden asociar los cereales en concreto. Claro, hemos hablado de los que tenían función plástica. Sí. Y luego hay un gran grupo enorme que son los que tienen función energética. Y esos son los que tú me estás diciendo. Ahí están todos los hidratos de carbono. Y ahí están el pan, los cereales, el arroz, la pasta, todo. El azúcar. El azúcar también, el azúcar refinado y el azúcar... Creo que es importante, ¿no? El hablar del azúcar. El azúcar, sí. Deberíamos recomendar que lo que es el azúcar refinado, el azúcar blanco, se tome menos. Porque es lo que se llama calorías vacías. Entonces sería indicación, porque aquí normalmente el azúcar que tenemos, casi todo refinado, ¿no? A la venta. Normalmente en la sociedad nuestra, de los países desarrollados, todo lo tenemos con azúcar refinado. Claro, entonces sería interesante disminuir la cantidad. Lo digo porque hay personas, lo que digo yo, de edad más avanzada, que lógicamente les gusta muy dulce y abusar de los dulces. Está muy rico, claro. Pero lógicamente el páncreas está un poquito cansado ya de fabricar insulina. Y entonces se puede generar otra enfermedad que no tienes en este caso, ¿no? Luego hay unos alimentos que tienen función reguladora, ¿no? Sí. Estos serían el equivalente a las vitaminas y minerales, que son también importantísimos. Y eso lo tenemos en las frutas, en las verduras. Las frutas vegetales en general. Pues todas las frutas de color rojo llevan muchísima vitamina C. Y todas las verduras vegetales de color verde oscuro también suelen llevar vitamina C y también vitamina A. Las de color naranja, la zanahoria y los caquis, suelen llevar también vitamina A. El color te indica un poco. Normalmente, luego hay excepciones, porque por ejemplo, aquí en España siempre como ejemplo de vitamina C ponemos las naranjas, que son muy nuestras y las queremos mucho. Pero, por ejemplo, el kiwi, que es verde, tiene más vitamina C que una naranja. Bueno, pero yo creo que, mira, como es antioxidante y mantiene vivo, yo creo que merece la pena, por lo menos para el buen aspecto. Efectivamente. Yo creo que la naranja va muy bien para el buen aspecto. Y además es que las piezas de fruta hay que comer varias a lo largo del día. Y normalmente comemos pocas, pocas. Está comiendo la gente poca fruta y hay que comer más. ¿Cuántos aconsejas en este caso? Pues por lo menos tres. Tres piezas de fruta. Tres piezas de fruta variada. Muy bien. Que creo que está todo dicho prácticamente de las funciones que tiene la alimentación. Has hablado de las características y de cada alimento para cada función. ¿Qué consejos darías tú para que se fuera un tipo de alimentación en general benefactora para el estado de salud en esta tercera edad? Claro, pues en cuanto a la alimentación así en general de las personas que están bien, porque luego, claro, hay el apartado de la alimentación ya en patologías, que es extensísimo. Pues primero hablar de nuestra dieta mediterránea, que es estupenda y que no la tenemos que perder. Y que además está archi demostrado que es buenísima para la salud y para muchas cosas. Y dentro de nuestra dieta mediterránea también nuestra forma de comer, que nos sentamos a la mesa, que le damos tiempo, que además nos sentamos con nuestra familia, con nuestros amigos, que utilizamos el hecho de comer también para celebraciones. Sí, toda la celebración requiere una comida, no sé por qué, solo celebramos comiendo. Pues eso es estupendo, porque claro, la comida y la nutrición tiene gran parte de social y es bueno que se comparta y que se hable mientras se come. Y luego en general, pues eso, que la comida sea variada, que no tiene por qué ser cara, que sea variada, que intente ser de calidad, que comprando las cosas de estación será mejor y más baratita. Bueno, pues que se coman raciones más pequeñas y más repartidas al día, que cuando uno es mayor viene mejor para la digestión. Y siempre acompañada de agua. Que se aporte agua, efectivamente, que se huya un poco de lo que son especies fuertes o bebidas muy gaseosas o muy edulcoradas. Muy bien, Laura, creo que nos ha dado una visión muy clarita de lo que interesa. Yo creo que la audiencia en general, hay audiencia mayor que sigue el programa y creo que le interesa este tipo de charlas. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho, lo cual pienso seguir con esa dieta que me pusiste, porque creo que avanzo, avanzo afortunadamente hacia adelante. El próximo día vamos a reunirnos para hablar de un tema muy interesante, una cosa muy conocida, muy conocida por todo el mundo, que todo el mundo justifica que es el Alzheimer. ¿Te parece que hablemos del Alzheimer en el próximo programa? Me parece, estupendo. Pues te dejo aquí en causada para que nos veamos el próximo día. Muchas gracias, Laura. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.